Hola y bienvenidos videoespectadores un día más, hoy os traigo Kingdom Hearts Episodio 7. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ver... ¿Lo habíamos dejado después de reunir las pruebas? Si, y ahora pues nos falta el punch. Muy bien, abogado, acerques al escravo. Vamos, enséñame lo que has encontrado. Ah, pues he encontrado tres, me faltaba una. Bueno, ya pues he encontrado. Da igual porque los resultados son los mismos. Cinco cajas... Comprobar las cinco sería perder el tiempo. Ya está, elige una de las pruebas. Con ella decidiré quién soy culpable. ¿Qué? Después de pasar tantas molestias buscando... ¿Te atreves a protestar? Pues perderás la cabeza. Vamos, elige una carta. Da igual cual elijas, sinceramente. Y da igual las pruebas que hayas cogido. Los resultados son el mismo. La última prueba, que es la que no he cogido, está... Saltando en los arbustos donde caías al río. Sabes que había dos puertas ahí. Pues es la otra puerta. Vale, ahí caes directamente donde la caja. ¿Estás seguro? No tendrás otra oportunidad, seguro. Ahora veremos quién es el verdadero culpable. Te ponemos como si pudieses el ejército. Sabes yo lo mismo siempre. ¿Qué rayos ha sido eso? Esto prueba que elijas inocente. Silencio, yo soy la ley aquí. Artículo 29. Quien desafía a la reina es culpable. Es una locura. Prendedlos de inmediato. ¿Y si no se puede apurar la reina? No. No. No lo puedo apurar. The reina es curioso. No, de Dios. No, de Dios. No, de Dios. No. El psoe para el psoe para el aporte. Vale, abajo un poco de la torre. Ahora los alejo un poco. Vale, no me dejan dar el tercer golpe. No quiero paralizarles. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y hay que tal idea que he podido. Vale, va a ser eso. Es distraer un poco las cartas, pegar a la torre hasta que bajas del todo eso y ya está. Primero las manivelas, luego destruir la torre. La habrán secuestrado mientras luchábamos. ¡Necios! Encontrad al artífice de esto, no importa cómo. Y lo mismo, nosotros también. de alguna forma de coger esto, quiero ese cojo, pero no tengo ni puñetes, vamos a guardar, más que algo, creo que así se te cura la vida, vamos a guardar el tercero, ha sido guardado un poco, si pasa algo, no vuelvo a hacer, así que grave, no has escuchado el audio alguno mía, vale, ahora ya tengo la onda, ya puedo esquivar más guay, vale, 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 todo es ruidos, más, más ¿Es el Jaro Aglaro o el Jaro Aglaro? Ah, acá uno aquí. ¿Vale? ¿Es el Jaro Aguilar? ¡Vale! Perfecto. Ya me han pegado. Vale, me ha subido la defensa ahora. Mierda, justo estaba aún al botón de esquivar. Cargamos la partida un segundo. Vale, vamos a matarlos a la vez. Y por ese tío guarda, si enrollo es lo de guarda. Ahí va, aún no salen de estos, que son peores. Qué bien. Joder, me hacen enemigos más chingos ahora. Vamos a probar el hielo, si lo veáis. Joder, se ha puesto un hielo. Ya está. ¿Veis una caja por ahí? Joder. No vas a ni atacar, tú. A ver, gastar pociones en ese mundo de la historia. Esto... Confiado. Un poco más rápido. Tardo 3 siglos una vez en las condiciones. Ahí está. y 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